Ay mi amor, mira nomas quien llego mi reina, la pionera Amor, tranquilo no te voy a molestar, mi suerte estaba echada ya no sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Puros saxofones con madre Amor, lo sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.